Las granjas de los Altos de Jalisco están a salvo de influenza aviar H7N3, tras detectarse brotes en Guanajuato y Querétaro. El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Héctor Padilla, afirmó que la alerta está controlada en ambas entidades sin que haya señales de que puede extenderse. A ver, el riesgo nunca se elimina, el riesgo nunca se elimina, el riesgo se controla. Lo que hubo de alerta está controlado, las dos granjas eliminaron los animales donde se tenía detectado ese tipo de cuestiones, se mantienen las medidas específicas en cada granja y no hay nada que represente una seña de que se extendió. Eliminación total es imposible porque son bichos que caminan por el aire con las aves migratorias o el viento, como cualquier enfermedad de los humanos, es más o menos el mismo sistema y eso nos lleva a una vigilancia permanente, permanente, día y noche. El funcionario aclaró que no hay motivo para que se dé un incremento injustificado en el precio del consumidor del huevo y en caso de ocurrir es por el alza de la demanda. De acuerdo con la aplicación Quién es quién en los precios de la Profeco, el kilogramo de huevo a granil cuesta $31.50, pero hay presentaciones de 30 piezas de huevo de marca que se venden en supermercados a $65.50. La región de Los Altos produce el 55% del huevo del país y por su importancia en este sector, próximamente contará con una unidad de inteligencia para reforzar el monitoreo sanitario. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.